Bienvenidos al canal de Sanjeto Sentencia, nuestro canal de coches. Hoy en la sesión de ediciones limitadas vamos a hablar para mí la que es una de mis favoritas, coincidiendo con el Día Misando, y no es otra que el SEAT Ibiza Cupra R, presentado a finales de 2000, aunque ya correspondía con el Mollier 2001. De este modelo se fabricaron solamente 200 unidades, de las cuales 25 eran para el mercado nacional, el mercado español, y 75 eran con volante a la derecha. El resto se repartieron entre Francia, Alemania y otros países de la Comunidad Europea. Debemos decir que tenían detalles estéticos diferentes a la variante Cupra, y es que tenían las molduras pintadas de color de garrocería, aunque no todas las unidades, otras las tenían antracita. Vemos también unas llantas OZ con neumáticos 205-45 R16, que también eran específicas del modelo. La suspensión era Monroe, que la trabajó bastante bien, y otros detalles es que tenía frenos de disco proporcionados por la marca Brembo, los deanteros, dando un mayor diámetro, ya que el Ibiza Cupra tenía 280 milímetros en la parte deantera, y este ya llegaba a 312 milímetros de diámetro. Otros detalles estéticos es que tenía la R en la parrilla frontal, como estamos viendo en las imágenes, y un aspecto muy agresivo, dado que las llantas le daban ese enfoque y esa perspectiva al modelo. Fue el primer Cupra R, que nació de la historia. Los colores principales fueron el amarillo, el negro y el rojo. Amarillo OVNI, rojo Tornado y negro Mágico. A nivel de motor, debemos decir que era el 1.8 20VT, de 180 caballos, rendía 24 caballos más que el Ibiza Cupra, y debemos decir que se puso a punto por Seat Sport. La tapa de encima del motor, cubre motor, ponía Seat Sport. Tenía 235 Nm de par, una velocidad punta de 225 km a la hora, así como una aceleración de 0 a 100 en 7,2 segundos, siendo así uno de los utilitarios más rápidos del momento. Por otro lado, debemos decir que las llantas ponían la palabra Seat Sport, esta es OZ Racing, dando así una perspectiva más dinámica y deportiva para el modelo, así como los frenos que vemos de gran diámetro. Por otro lado, debemos destacar que, cuando te comprabas uno de estos, te daban la llave con el llavero de la unidad que pertenecía. Esto es un detalle que, si perdías el llavero, pues no tenías la posibilidad de localizar o adquirir el número de unidad que era el modelo. Con lo cual, es un detalle que tenemos que tener en cuenta si vamos a adquirir una de estas unidades, ya que en el salpicadero no costaba el número de unidad que era. Y en esto, pues, puede ser un poco lioso. Aquí vemos tres unidades para el mercado inglés, que también se destinaron a 75 unidades. Y debemos de recordar también que su objetivo era batir, pues, a Clio Sport, que ya estaba circulando por las carreteras, por ejemplo, o otros modelos de enfoque deportivo. Y es que esta generación de Ibiza, para mí, fue una de las más deportivas y con un ADN claramente Ibiza. Los faros oscurecidos delanteros, también hay otro detalle que eran los Cupra. Más detalles, pues, tenían las taloneras laterales, que también eran específicas del modelo, porque después eran bastante diferentes las taloneras. Y directamente esta generación, que inicialmente comenzó en 1993, pues acababa así con el toque de Seat Sport, con estos 180 caballos de potencia, y esas prestaciones tan dinámicas que tenía este modelo. Por otro lado, a nivel interior, que ahora lo veremos, pues contaba también con detalles específicos, tales como los asientos que ponían Seat Sport, con tapicería de piel, el pomo del freno de mano, también tenían las líneas rojas, eran cuero, y el cambio de marchas también. Otro detalle que cambiaba en estos modelos es que fue los primeros Seat, que llevaron la palabra del modelo, en la parte central, la palabra Ibiza, y vemos la parte de Cupra R en el lateral, un poquito por encima. Quedaba bastante bien, la verdad. Y para mí el color amarillo ovni era el que le quedaba mejor. Los cinturones también eran específicos de esta versión, y es que eran de color rojo flash, que denomina Seat, que le daban un aspecto bastante en racing en ese momento. Y la verdad es que este modelo fue pensado por y para la competición, desde su nacimiento. Con lo cual, cabe destacar que encontrar una unidad de estas, a día de hoy nos costaría bastante tiempo localizar una, y el precio, por supuesto, pues sería también bastante elevado, en todas las características constructivas de este modelo. Básicamente, por las pocas unidades que hubo. Ya teníamos cuatro airbags, teníamos ocho altavoces pasivos, teníamos un cambio del pomo de marchas también, que era específico de la versión, el cuadro por detrás era altacita como los Cupra, pedales en aluminio, y es que no faltaba de nada en este modelo. Como digo, todo fue pensado por y para esta versión. Aquí en España costaba 3.750.000 pesetas, con lo cual tampoco era nada descabellado este precio. Estaba muy bien, dadas las características constructivas del modelo. Por otro lado, pues quiero que me dejéis en comentarios que os parece esta versión, esta unidad, que lo compartáis sobre todo, darle un buen like, y sobre todo suscribiros y darle a la campanita para ver más material sobre estos modelos y otros que hablaremos. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.